Hola, yo soy Giovanna de Tartalet. El día de hoy vamos a decorar un pastel de husky. Para esto vamos a ocupar tres mangas, dos dujas redondas, que son del número 12 y número 8 y la que es para hacer como sacatito, que es número 234. Colorantes negro, azul y verde y chequen esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!